Si te pide un voto dárselo, yo sé que estás pensándolo, tienes tiempo gobernándonos, políticos, atrasándonos, con una bistruguilla tu corazón hace bam bam, y que con el líder la corrupción lo bam bam, tu voto es importante para decidir. ¿Cómo estamos, mío? Hola. ¿Qué quieres sentir? Yo nunca he votado, yo quiero estrenarme. Lleguen mi gente, que los estoy esperando. Hola, hola, mi querido. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, yo estoy bien, estoy contenta que ustedes están aquí, con mucho voto aquí, esperándolo a ustedes. Estamos ganados ya, ya dimos el paso. Ahora tenemos a Camilo Infante que está aquí fajado. Mi amigo, mire usted todo. Aquí lo tiene todo en esta casa. Adiós primero, pongan adiós primero, para que demos la vela. Así es que vamos. ¡Se van a su insistir! ¡Se hunde a este país! Comenzamos. Una idea que hay es, para que la gente vea que tenemos un hombre nuevo. Tienes que ser su pueblo y lograr las ventas. Quieren soltar los problemas. Vamos a hacer la vuelta señores, ya ustedes saben. Presidente de todos los dominicanos, pueblo. Se lo vamos a llevar a la presidencia. Pondió adelante. Porque un hombre, se necesita un hombre de corazón en este país. Ya, ya me estoy tratando de vivir igual. No hay locura. Mi vecino atacaron ya. Al pasito. El pez va creciendo poquito a poquito. Con la fisurguillo vamos segurito. A cambiar el rumbo de nuestro destino. Tenemos todas las condiciones para producir lo que sea. ¿Qué hace falta? Darle un espaldarazo al campesino. Darle un espaldarazo al productor, al agricultor con recursos. ¿Y este chiquitico cómo se llama? Guadalupe. ¿Tú sabes que hoy compartimos, mira? Sí. Está muy guadalupe que yo. La recortaremos barato. Déjalo solucionar las zonas de peligro. Reforzando la frontera. Si te pido un poco dárselo. Yo sé que estás pensándolo. Tienes tiempo gobernándonos. Políticos atrasándonos. Con una fisurguilla tu corazón hace mal. Una bella persona. Humilde. Y sencillo como usted. Yo lo voy a llevar algo grande. Porque el que se enfrenta a la pobreza. No para engañar. Sino para ver. Para después mañana. Ver dónde están las necesidades. Que nadie tenga que decírselo. Para mí es de ese lugar. Esa migración tan peligrosa. De los haitianos que vienen aquí a cortar árboles. ¿Para qué? Por el carbón. Señores. Hay que sembrar árboles. Hay que implementar mano dura. Para que nosotros acabemos. Y tengamos por muchos años. Esta tierra tan hermosa. Quiere descargarse de su pueblo. Y lograr las ventas. Quiere resolver los problemas. Están ganando. Tienen que estar ganando. No, no, no. ¿Cuál es el problema que usted entiende que hay que resolver aquí? No tenemos nada. No tenemos difícil. ¿Cómo va el tema de la luz aquí? No. La luz. Lo trajeron para acá con una casucha. A Echadía. No le han dado ninguna ayuda. No le han dado ningún tipo de apoyo. Entonces cuando dura una semana. 15 días lloviendo. Esta gente lo que están es pasando calamidades. Aquí encerrados. Porque no pueden salir. No tienen como trabajar. Y no tienen dinero. Ya que mismo que tengo que buscar. Un año y ocho meses. Me ataquí de pie. Que ni pude operarme. Ni pude una de otras cosas. Y ahora siguen cogiendo. Jueguele uno a ustedes. No, yo no voy. Me toca a mí. Bueno, pues vamos a seguir. Dos minutos. Ahí. Ahí. Pero bueno, ganamos esto. Y huele que está ese cafecito mi amor. Gracias. A sus órdenes. Gracias, gracias. Alba. Sí. El Belmán creciendo. El Belmán creciendo. Es grande que está algo bueno. Por esta comunidad. Muy bueno. Que trabaje como debe ser para los otros. Es nuestro destino. Alba. Pero venga acá. Ya no ofrecio dinero. Y mucho. Vamos a esta campaña. Que te voy a dar qué se yo cuántos. Incluso. Si se lo voy a llamar. Vuelve con usted. Y con usted. Así que tiene que ser. El Belmán creciendo poquito a poquito. Con Rafa y Surjillo vamos segurito. A cambiar el rumbo de nuestro destino. Hace muchos años que no veo yo este libro. Me pueden dar un millón ese libro que lo vendió yo. Háganos. Perdón. Es el inquieto de verdad. Quieres alcanza de su pueblo. Y lograr las metas. Quieres resolver los problemas. Estamos queridos. Ya lo que son las lámparas. Su bebé. Todas las lámparas de aquí. Que es lo menos que sea.